El martes 9 de mayo en el auditorio de nuestra universidad se realizó la presentación de la lista de candidatos para las elecciones de claustro no docente y del sindicato Atunaj. Es muy importante para todos y para todas nosotros convocar en principio a las elecciones de Atunaj a todos los compañeros afiliados, son 174 compañeros que están habilitados para votar y en el caso de claustro son casi 283 compañeros, incluidos los compañeros de planta permanente, transitoria y contratados porque pudimos ampliar la participación política. Y nuevamente convocarlos sobre todo para poder construir nuestro sindicato conjuntamente con cada uno de los compañeros. Para nosotros hoy que vengan compañeros de Atunaj a nuestro acto de lanzamiento significa mucho porque habla del trabajo que venimos desarrollando en estos tres años y queremos seguir profundizándolo en aquellas cuestiones que son sustanciales para la vida de esta universidad. Tenemos la elección del gremio de primer grado de esta universidad, del gremio de los trabajadores no docentes de Atunaj que ha venido desarrollándose en muy buenas condiciones, que ha podido desempeñarse muy bien el hecho de esta cuestión institucional, de haber llevado el estatuto a poder cubrir todos los institutos y participar directamente en todos los lugares, es la muestra de que está trabajando como se debe, como se tiene que trabajar y además tiene una participación a nivel de lo que es la Federación de Trabajadores de la Universidad Nacional, o sea, dentro del conjunto de los gremios no docentes de todo el país que es realmente llamativa, superlativa. Después de terminar esta cosa tan hermosa que es llegar al fruto de lo que estábamos buscando, quiero convocar a todos, todos los compañeros no docentes, compañeros docentes, alumnos a presentarte en esta cosa tan importante que es democrática y elegir a quienes ellos deseen, a los conductores de la universidad en el futuro. Creo que es la posibilidad que tenemos todos, es la primera elección de claustros que vamos a tener y me parece que es importante que todos se convoquen y convoquen para estar el 15.